Para mí es como una falta de respeto a ambas familias, porque para qué contar algo así. Esa gente que dice nada más conoce mi nombre, no conoce mi vida ni mi historia. Hacerlo. Yo gracias a Dios no tengo la necesidad de amarrar a un hombre. Acepto cualquier crítica, yo escucho cualquier crítica y las acepto. Por primera vez ocurrió lo que muchos estaban esperando, y es que justamente Elizabeth Gutiérrez decidió romper el silencio para hablar de su ruptura con William Levy. Recordemos que el final de la relación de ambos famosos, después de casi dos décadas de relación y dos hijos en común, llamados Christopher Alexander y Kaylee Alexandra, acapararon las principales miradas de los medios de comunicación y de todos sus fanáticos. Recordemos que en su momento Levy había publicado una historia que luego borró, que decía lo siguiente, Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien, hemos decidido ponerle fin a nuestra relación, pero seguiremos siendo la bella familia que somos, y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar. Sin embargo, luego de publicar esa historia que de inmediato estuvo borrando, también estuvo publicando una frase que decía que estaba listo para iniciar un nuevo capítulo en su vida. Y desde ese momento la ex pareja se ha convertido en el principal foco de los medios de comunicación, pues muy poco han hablado al respecto sobre esta ruptura, y ha sido mucho lo que se ha especulado al respecto. Por eso por primera vez vimos a Elizabeth Gutiérrez rompiendo el silencio, abriendo su corazón, para hablar de esta situación y de todo lo que he vivido durante estos meses. Mi estilo es de verdad arreglar mis cosas y ampliar mis cuatro paredes. Fue entonces en el mes de agosto cuando William Levy estuvo entonces también utilizando sus redes sociales para dejarle un contundente mensaje a la prensa. Y a pesar de que su publicación no tuvo una respuesta inmediatamente por parte de la también actriz, ahora ella estuvo aprovechando los micrófonos del programa Siéntese Quien Pueda para entonces romper el silencio sobre su ruptura. Eso era parte también de mi sanación. Elizabeth Gutiérrez decidió hablar como muy pocas veces lo ha hecho, en una reciente entrevista donde estuvo confesando que tiene mucho que decir sobre lo que vivió con Levy a lo largo de casi dos décadas de relación. Pero señaló también que ella prefiere mejor callar porque no es su estilo ventilar ante el público lo que debe quedarse en casa. Lo que yo hablo con él siempre se va a quedar ahí. Lo cierto del caso es que William Levy y Elizabeth Gutiérrez, a pesar de toda la presión mediática, siempre han mantenido entonces muy íntimo la razón de su ruptura. Y ellos, a pesar de tener muchas cosas que contar al respecto, nunca han cedido a revelar esos secretos. La realidad siempre ha sido mi familia, proteger a mis hijos, protegernos. La razón por la cual estos famosos han decidido no revelar ninguna información a la prensa es precisamente porque quieren proteger a sus hijos y no quieren que ellos se encuentren siendo asediados por la lente curiosa de los paparazzi. Que yo no quiero ni siquiera abrir un huequito para dar esa entrada. Pero lo cierto del caso es que muchas personas se preguntan ¿Cómo se siente ahora Elizabeth Gutiérrez luego de haberse separado de ese hombre al cual le entregó 20 años de su vida? Estoy contenta, pase lo que pase en mi vida, estoy tranquila porque cuando tú apuestas... Hay que recordar entonces también que antes de esta ruptura que parece ser la definitiva, esta ex pareja de famosos también se sobrepuso a una serie de rumores y malos entendidos que hablaba de múltiples separaciones, todas rodeadas en su mayoría por tema de infidelidad. Sin embargo, ahora todo parece indicar que en esta ocasión sí será la definitiva, porque no existe ningún tipo de señal de una posible reconciliación. Cuando tú apuestas y das el 100% de ti, dices ya, ya, ya... Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.